Cien días de oración Día treinta y tres Busqué a Jehová y él me escuchó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre hombre clamó y le oyó a Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos treinta y cuatro, cuatro al siete Hoy martes veintiocho de abril del dos mil veinte, ore por su pastor local. Que Dios lo sostenga, lo proteja, y lo más importante, lo llene de un derramamiento abundante del Espíritu Santo. Oremos por sabiduría especial para todos aquellos que son líderes, tanto de un país como líderes espirituales. Que Dios provea protección para sus familias y bendición del Espíritu Santo mientras nos guían durante esta crisis. Roguemos por la guía de Dios para nuestro futuro, que no desperdiciemos esta oportunidad de compartir el amor de Jesús y las hermosas verdades de la Biblia con el mundo necesitado. Oremos fervientemente para que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas como Dios lo prometió. Que podamos estar listos para ver a Jesús cara a cara. Gracias. 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 Gracias.